Estudiar y aprender finanzas, contabilidad y saber cómo administrar su negocio es parte de su éxito. Por eso, en este video vamos a ver el precio y el costo del producto. ¡Bienvenidos! Para los empresarios, definir la relación entre el precio y el costo de un producto o servicio suele convertirse en un gran desafío. Si usted se pregunta, ¿por qué es tan difícil? Bueno, la respuesta es porque no solo se consideran gastos del proceso. También es necesario tener en cuenta el beneficio que garantice la sostenibilidad financiera de la empresa. Todo eso de acuerdo con un precio pactado por la competencia. Entonces, entremos en materia. Hablando en términos generales, el precio es el valor final al que el consumidor adquirirá el producto o servicio en el mercado concreto. Asimismo, fijar el precio del producto no es algo fácil, ya que usualmente el emprendedor tiene muchas dudas a la hora de poner un precio. ¿Cómo será demasiado elevado el valor de mi producto o servicio? ¿El precio establecido es realmente el adecuado? ¿Lo valorará el cliente o no estará satisfecho con dicho precio? Pues bien, cuando se da un precio a un producto o a un servicio, se debe analizar la competencia y los precios de los productos antes de lanzarlos. Estudiar también el entorno ayudará a que una buena guía para conseguir un valor adecuado y lograr una buena respuesta por parte de los clientes. Ahora, aparte de los gastos y los costos, el precio también se incluye el eventual beneficio del empresario. Entonces, en realidad se trataría de la suma de estos tres elementos, los costos y los gastos y los beneficios. Por consiguiente, para determinar un precio, debemos antes ver algunas variantes. Primero debemos analizar el costo del producto. Aquí el precio del producto deberá por lo menos cubrir dicho costo. Después se debe identificar productos para poder tomar un precio como referencia. Un punto que siempre tenemos que tener en cuenta es que debemos saber cuál es el valor diferencial. Con esto me refiero a qué es lo que diferencia a mi producto de la competencia. Si tiene gran valor, el cliente lo detectará y no le importará pagar algo más si satisface mejor sus necesidades a comparación de otros productos o servicios. Otra clave que es básica para entender el mercado es saber que no es lo mismo fijar un precio para un producto para venderlo en el mercado nacional o para venderlo en el mercado extranjero. O en el mercado local o en el mercado fuera del estado. Ahora, teniendo en cuenta estas variables, es natural que la relación entre costo y precio, así como la tasa de beneficio, se modifique según la ubicación donde la mercancía es producida y comercializada. Costo de mano de obra, gastos con transporte y diferencias culturales son algunos de los factores que incluyen para poder determinar el precio final. ¿Qué le parece este tema? ¡Fantástico! Suscríbase a este canal, dele un me gusta y comparta este video. Pues bien, definir la mayor relación entre costo y precio es importante, pero no debe ser la única preocupación. Tras definir la combinación ideal para la sostenibilidad financiera de su empresa. Es importante invertir tiempo para encontrar una diferencia entre su producto. En este caso, una estrategia de pricing luego puede ayudarle a tener éxito. Por este motivo, responder algunas preguntas le ayudará. Primero, se debe cuestionar cuánto está dispuesto a pagar el cliente por su producto. Usted debe entender que, de acuerdo a la calidad o al trabajo, la mano de obra podría cambiar en su costo. Después deberá estudiar a qué tipo de cliente quiere dirigirse. Cuando se llega a clientes que valoran su producto al máximo y le carga un precio alto, podrá ganar más dinero por venta, pero limitará el tamaño del mercado. Después deberá analizar cómo deberá reaccionar a los precios de la competencia. Aquí existen dos ejes principales. El primero es saber si el producto de nuestro negocio es el mejor. Y el segundo es saber a quién le importa nuestro producto. Cuando tengamos esa información, podemos ajustar precios. Esto se podrá dar si queremos atraer más clientela. Por lo tanto, aunque la relación entre costo y precio sea relevante para el éxito empresarial, apostar a la reducción de costos y en la creación de un diferencial para obtener un mayor retorno sobre sus esfuerzos es mejor opción para quien comienza un emprendimiento. Por último, hay que saber si la empresa posee diferentes productos y es necesario llevar un control de cada uno de ellos. Ya que sólo así podemos llevar una mejor administración de los bienes y aplicar una política de precios coordinada. Por ello, es conveniente utilizar plantillas de Excel donde situemos los diferentes productos que tenemos, los precios que poseen y la descripción de cada uno de ellos. Así que así, amigas y amigos, sigamos aprendiendo finanzas, administración de su pequeño negocio. No olvides suscribirse a este canal y participe de la rifa de este libro. Y aquí tenemos al ganador. Muchas gracias por estar en este video, por estar en este canal, compartir nuestros videos. Y aquí usted se ha ganado el libro.